Buenas tardes, este es un video que constituye un trabajo práctico en la educación y sociedad de la información en el posgrado en la educación en entornos virtuales. ¿Qué es la sociedad de la información y qué es la sociedad del conocimiento? En este aspecto, en un principio, recurrimos a qué es el conocimiento en la Real Academia Española y significa llegar a conocer, a tener la sabiduría o la ciencia respecto de lo que es algo. El conocimiento puede ser vulgar o científico según que se trate de un conocimiento que se ha adquirido mediante un método y se divulgue en una comunidad científica. Se dice que en este momento es más importante el conocimiento que el capital. En el siglo XX y en el siglo XXI hay teóricos que han desarrollado esta teoría, que significa que el conocimiento es un capital en sí mismo y la sociedad, cuanto más conocimiento tenga, tiene más posibilidades de tener capital. Tenemos una corriente alemana y una corriente anglosajona y española. Unos hablan de la sociedad del conocimiento, otros hablan de la sociedad de la información. Seguimos en este aspecto y vemos los indicadores de la sociedad de la información y del conocimiento. En lo económico tenemos los bienes y trabajo manual pierden importancia en el favor del sector servicios, que es donde hay conocimiento. En lo laboral significa también que los trabajos de servicios, ya sea en forma dependiente o independiente, tienen preponderancia respecto de los trabajos que son de carácter físico, que no requieren conocimiento o estudio. Por eso es que la educación va teniendo cada vez más importancia. Por eso es que la sociedad del conocimiento no es solo el progreso tecnológico, sino la expansión de la educación como factor de cambio social. Ahora pasamos al tema de la globalización. La globalización ha sido definida por el Banco Mundial siempre dentro de sus intereses, como que la actividad económica del mundo ha aumentado en forma vertiginosa y eso es entre los distintos países. Hay mucha comunicación, hay una red entre los distintos países, particularmente una red financiera como el interés al Banco Mundial. Pero esto sería la globalización económica. Tenemos otros aspectos de la globalización. Es la globalización de las redes de la comunicación, la globalización financiera, la globalización de la educación en la posibilidad de realizar prácticas educativas en uno y otro lado del globo de la tierra, aun cuando no estemos presentes. Ahora bien, la globalización significa globalización para unos y a lo mejor proteccionismo para otros. Hay países desarrollados que no permiten que se globalicen sus productos, sus ventas o incluso también no permiten que venga cualquier tipo de personas a su territorio. Entonces la globalización está muy marcada por el proteccionismo de ciertos países que no lo practican otros países. Y así es como algunos se desarrollan y esos mismos son los que no permiten que la globalización favorezca a los países menos desarrollados. Eso al menos es mi opinión y la de algunos teóricos que hemos estudiado. También tenemos que la globalización se da en los aspectos social y cultural. Se habla de que en toda Europa se realizan estudios y las currículas se van unificando en los distintos países a pesar de las distintas culturas e idiomas. Eso se llama proceso de Bologna. También ocurre lo mismo en América en la medida que se vayan expandiendo los distintos estudios de grado y de posgrado que se pueden realizar a distancia. Bueno, en este aspecto de la globalización tenemos un discurso tecnocentrista, que es decir, que todo está en las tecnologías de información que son el eje de la globalización y que llevan en una especie de aspecto naif, aspecto todo positivista, todo positivo. Llevan siempre hacia el progreso. La globalización nos va a llevar a que cada vez estemos más unidos y es una evolución de la sociedad. Sin embargo, hay una crítica a este aspecto porque se dice que por lo menos en materia de educación la tecnología no lo es todo. También reside en la mirada crítica del docente que selecciona y elige qué material lo va a brindar a sus alumnos y cómo usa y evalúa la tecnología. Por ejemplo, el autor Aria Moreira, de España, desarrolló el estudio de la tecnología educativa y dice que la tecnología educativa debe ser a partir del contexto social, cultural e ideológico en el que se produce la interacción de los sujetos y la tecnología y que todo va a depender, en definitiva, como vamos a ver acá, de la importancia del aporte crítico del docente que en relación con la tecnología que se utiliza en la educación. Ahora vamos a hablar en relación con la globalización, con las industrias infocomunicacionales. En este aspecto, antes teníamos la televisión, la radio, el cine, y solamente eso nos transmitía, los diarios, y eso era bastante uniforme, se transmitía a todos en general y se tenía acceso a una televisión, a una radio. Era como más democrático, así como que también no había la suficiente comunicación y conexión entre, por ejemplo, la industria de los diarios con la industria de la televisión. Sin embargo, eso se fue expandiendo y hoy en día ya tenemos en forma interrelacionada a las redes comunicacionales, a las redes sociales, a los que brindan internet, a la televisión, a los canales de televisión, a los canales de audio, a la radio, bueno, en general. Y se habla de que son industrias culturales, infocomunicacionales, audiovisuales, editoriales, que están relacionadas. Estas industrias constituyen casi el 3% del producto bruto interno. Y esto es muy importante porque son similares a una industria automotriz o a la textil. En un principio, como decimos, estaba asociado, las industrias infocomunicacionales, a la lectura de la prensa diaria, libros y periódicos. Y después, cada vez más, se han interrelacionado. Y lo que tenemos que ver en este momento es que esas industrias están uniformando y dirigiendo la información. Lo hacen a veces con un propósito y a veces lo hacen sin querer porque provienen de seres humanos que dirigen la información hacia su propia forma de pensar y a veces hacia sus propios intereses. En este aspecto de las industrias infocomunicacionales, también vemos una visión negativa de la corriente de Frankfurt con los autores Adorno y Horkheimer, que afirman que esta cultura, estos conocimientos se empaquetan y se entrega. Esto, claro, pensemos que proviene de los años 50, que viene de ver el sistema de propaganda, del que hacía la propaganda de Hitler, de la masificación, de los procesos de masificación en ese momento, y hablan de la cultura de masa. Se entrega la cultura como si fuera un paquete para su consumo por parte de las masas. Esta fue una idea bastante negativa sobre las infocomunicaciones. Afirmaba que se cosificaba al consumidor y que se manipulaba a los consumidores de esta cultura. En vez de tener pensamiento de autonomía, se sustituye por el conformismo. Sin embargo, posteriormente tenemos el autor belga, Armand Mattelart, que afirma que en realidad la postura de Adorno en realidad está analizando el producto final de esta propaganda, que sería producir la cultura de masas. Pero el hecho mismo de las relaciones entre las comunicaciones, entre la industria de la comunicación, entre las empresas de comunicacionales, no es malo en sí mismo, porque genera una conexión, una conectividad, entre distintos contenidos, que no es malo para este autor Mattelart. También, desde otra perspectiva, por ejemplo, tenemos en Argentina el autor Aníbal Ford, que dijo que en realidad no es malo, el sistema infocomunicacional no es malo. Lo que es malo es que sea utilizado por las fuerzas económicas y sociales, que lo llevan todo hacia su molino y llevan a... o sea, la aldea global en sí no es mala. Lo que es mala es que lo llevan hacia sus intereses las grandes corporaciones. También tenemos otro autor, que es Manuel Castells, que es de España, y este autor, que es llamado el sociólogo de Internet, dice que la tecnología en red es un medio que refleja tendencias actuales, que es como una especie de que tiene que existir o que existe, y la globalización tiene su origen en factores económicos, y está favorecido porque existan las redes, pero no es que las redes provocan esta globalización y o la explotación que se realice sobre la gente que consume, que se acerca a estos productos culturales. En este aspecto también tenemos que observar un tema que es llamado convergencia de medios o nos vamos hacia la democratización de la información. Vemos ahí un pulpo, pusimos una imagen de un pulpo, ¿por qué? Porque resulta que las distintas empresas de comunicación, de información, se han ido concentrando. En este caso el pulpo es de la empresa Fox, que se ha concentrado con CNN y otras más. En nuestro país tenemos grandes ejemplos, un gran ejemplo como el grupo Clarín, que ha ido adquiriendo papel prensa, que es el mismo Clarín, después tenemos TN, Canal 13, y distintos canales que hay en el interior, canales de radio, canales de televisión, va convergiendo y centralizándose, y el peligro acá es que se centralice el poder de las empresas. Esto sería un ideal, inicialmente un ideal tecnológico, de que el mercado audiovisual lleve también a las redes informáticas y a las telecomunicaciones, pero nos lleva a que, por un lado, es ideal que estén comunicados, pero por otro lado es una paradoja, porque a mayor disposición de las tecnologías y de las fuertes informativas, muchas veces se va a absorber menos pluralismo informativo o menos diversidad cultural. ¿Por qué hay un derecho? ¿Qué es el derecho a la información? El derecho a la información está en nuestra Constitución Nacional, cuando habla de publicar, que las personas, los habitantes del país, tienen derecho a publicar sus ideas en la prensa sin censura previa. Este derecho, después se ha reflejado en muchos tratados internacionales de derechos humanos. Hay un autor, llamado Damián Loretti, que da clase en la UBA, que tiene un blog donde publica los contenidos de sus clases y habla de tres tipos de derechos de la información, de libertad de la información. El aspecto empresarista, que es el de los diarios. Hubo un momento dado en que un presidente de un diario dijo que el diario tiene derecho a publicar lo que quiera, como quiera y no le debe nada a nadie, y los que lo leen no tienen ningún derecho sobre el diario. Esa es la idea omnímoda que tiene un aspecto empresarista. La empresa sería la que quieren hacer predominar en este momento, donde la gran corporación va dominando los distintos contenidos en los distintos medios comunicacionales. Hay un segundo aspecto, que es el aspecto periodístico, que sería el de los periodistas que sí tienen derecho a trabajar, a interiorizarse y a publicar sus ideas por la prensa. Pero son los periodistas. ¿Qué pasa con el qué es? Se acerca esa información. Este es un tercer aspecto, que sería un sujeto universal, que tiene derechos a información, y que eso surge de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en 1948, donde se reconoce a todas las personas el derecho de investigar, recibir y difundir opiniones e informaciones. Entonces, en otros países se toman medidas para evitar esta concentración de medios en un mismo grupo político y económico. Se asegura el derecho de réplica, se permite que haya medios que son económicamente más pobres, más necesitados, se fomenta esto, se fomentan los medios radiales y televisivos en el interior de los países. En nuestro país eso lo intentó hacer nuestro sistema legal, como vemos acá un cuadrito, la Ley de Comunicaciones Audiovisuales 26.522, en el año 2009, intentó eso, romper, tratar de que no se concentrara el poder y que concentraran todos los medios comunicacionales en una misma empresa. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, se dictó una medida de no innovar y no se permitió la aplicación de la Ley de Comunicaciones Audiovisuales, y que es el caso Grupo Clarín y otras medidas cautelares. Y en el año 2015, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se derogó una ley, una cosa inaudita que mediante un decreto se derogó en la ley. Pasemos a hablar del tema de la brecha digital. La brecha digital es un concepto que nos habla de injusticia, de la mayor o menor justicia en la distribución de recursos y el conocimiento en tecnología, dependiendo de las diferencias sociales, de clases, de generación, de género, de grupos étnicos, y también dependiendo de las diferencias personales, en cuanto al nivel educativo alcanzado, la composición del núcleo familiar, entre otras. También tenemos brecha digital entre el lugar del interior y el lugar de la capital, y también el hecho de que en algunos países tenemos la tecnología de primera mano, recién producida, y en otros países tenemos que se adquiere la tecnología producida dos años antes, con una obsolescencia natural. Pasamos entonces a la pregunta por la educación en entornos virtuales. ¿Es posible para un joven hoy en día acceder a una educación de grado o de posgrado desde otro lugar que no sea donde está la facultad? ¿Y qué posibilidades hay de la educación a distancia? En este aspecto tenemos que observar un concepto muy importante que es el llamado de la ubicuidad. La ubicuidad significa estar en varios lugares a la vez. Esa foto que vemos ahí es la del sociólogo Nicolás Burgules, que describió la ubicuidad y decía que se puede estar en varios lugares a la vez. Eso sería la educación a distancia. En cualquier momento, ya sea en cualquier hora del día, o de lunes a viernes, o los fines de semana, al punto tal que en este momento se han creado apps para acceder a los entornos virtuales. En nuestro país tenemos la ley de educación superior, 24.521, conforme a la cual se ha habilitado que existan carreras de grado y de posgrado a distancia. Sin embargo, nuestro sistema, nuestro país, es el llamado sistema napoleónico, donde ingresan todos, ingresan todos, pero de todos ingresa una gran cantidad de personas. Es una educación gratuita en las universidades públicas, en algunas de muy buena calidad, y sin embargo no egresan todos, egresa una ínfima cantidad, y además se fomenta lamentablemente las carreras humanísticas y de administración. En este momento, debido a las bajas tarifas de conectividad, se ha permitido, va bajando la tarifa de conectividad, se han permitido las carreras de grado y posgrado en entornos virtuales. Tenemos acá un ejemplo, que es el de la Universidad de Salta, que fue una de las primeras que surgieron, y el de la Universidad de Quilmes, que la Universidad de Quilmes generó la llamada, el programa Universidad Virtual de Quilmes. Y se hizo un tratado, un convenio interinstitucional en 1998, con una universidad de Cataluña, que le proporcionó muchísimo know-how y además tecnología suficiente, el entorno virtual y el apoyo constante desde el punto de vista tecnológico, que permite que la Universidad Virtual de Quilmes en este momento sea una de las que están con la tecnología de punta en materia de carreras de grado y posgrado en entornos virtuales. En cuanto a la visión de la Universidad Virtual de Quilmes, yo no quería terminar este video sin mencionar lo que he podido leer en alguno de los documentos que he leído. Se dijo que a fines de 1998 se estableció el programa virtual de la Universidad de Quilmes, bajo el nombre de VQ, Universidad Virtual de Quilmes, que en realidad es un programa. El modelo pedagógico es constructivista, se busca que se trabaje codo a codo entre el docente y el alumno, y que de alguna manera se trate de una universidad de alumnos y no de profesores, que sean los alumnos los que construyen sus propios saberes y aprendizaje a partir de la orientación de los profesores, que son consultores, y que guían el trabajo con base en los materiales didácticos, que son preparados por estos profesores. Esto surge en uno de los documentos publicados precisamente por los documentos de Quilmes. Bueno, a continuación posteo las fuentes consultadas. Agradezco desde el corazón si me escuchan este video y que sea productivo y que termine este trabajo final.